Viernes, por fin, estamos en primera página por Chilevisión y CNN Chile. Vamos a estar hablando del deporte con la Vero Bianchi, que ya está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Vero? Bien, se viene Garí, vamos a hablar de Arturo Díaz, así que no se lo pierdan. Acompáñenos aquí en Chilevisión y CNN.